Por lo que solicito a la diputada secretaria Yolanda del Rosario Correa González, pasar lista de asistencia a efecto de verificar el quórum legal. Con su permiso, diputada presidenta. Diputada Sonia Catalina Álvarez. Presente. Diputada Marta Guadalupe Martínez Ruiz. Presente. Diputada Cecilia López Sánchez. Diputada Flor de María Esponda Torres. Presente. Diputada Yolanda del Rosario Correa González. Presente. Diputada Leticia Méndez Insín. Lea Ioni. Diputada Fabiola Richidisten. Hay quórum, diputada presidenta. Gracias, diputada secretaria. Habiendo quórum, se abre la sesión. Solicito a la diputada prosecretaria en funciones de secretaria Leticia Méndez Insín haga del conocimiento de la comisión permanente el orden del día de la presente sesión. Con su venia, diputada presidenta. El orden del día de la presente sesión ordinaria es el siguiente. Uno. Primer punto. Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la sesión celebrada el 25 de enero del 2023. Segundo punto. Lectura, discusión y votación del dictamen que presenta la Comisión de Gobernación y puntos constitucionales relativo a la licencia definitiva presentada por el ciudadano Pedro Ramírez Ramos para separarse del cargo de regidor de representación proporcional por el Partido del Trabajo del Honorable Ayuntamiento de Reforma Chiapas. Tercer punto. Lectura, discusión y votación de los dictámenes que presenta la Comisión de Hacienda relativo a los expedientes presentados por el Honorable Ayuntamiento Constitucional de Ocotepec, Chiapas, por medio de los cuales solicita autorización para dar de baja del patrimonio municipal a diversos vehículos automotores. Cuarto punto. Lectura, discusión y votación del dictamen que presenta la Comisión de Hacienda relativo al expediente presentado por el Honorable Ayuntamiento Constitucional de Ocotepec, Chiapas, por medio del cual solicita autorización para desincorporar del patrimonio municipal una fracción del predio y nominado número cuatro, con superficie de veinte mil ochocientos catorce punto trescientos cincuenta y cuatro metros cuadrados, ubicado en la colonia Laguna Abajo, distribuido en cincuenta y nueve lotes, para enajenarlos vía donación a favor de igual número de personas de escasos recursos económicos con el objeto de regularizar la tenencia de la tierra. Punto cinco. Lectura, discusión y votación del dictamen que presenta la Comisión de Hacienda relativo a los expedientes presentados por el Honorable Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Chiapas, por medio de los cuales solicita autorización para desincorporar del patrimonio municipal nueve superficies de terreno distribuidos en cuarenta y dos lotes, para enajenarlos vía donación a favor de cuarenta y tres personas de escasos recursos económicos, con el objeto de regularizar la tenencia de la tierra. Lotes ubicados en la colonia Hermanos Cerdán, segunda sección del citado municipio. Sexto punto. Lectura, discusión y votación del dictamen que presenta la Comisión de Hacienda relativo al expediente presentado por el Honorable Ayuntamiento Constitucional de Berriozaba, Chiapas, por medio del cual solicita autorización para desincorporar del patrimonio municipal una superficie de terreno de mil quinientos cinco metros cuadrados, ubicado en la primera etapa del fraccionamiento Lomas del Pedregal, para enajenarlo vía contrato de permuta con el ciudadano José Luis Orantes Pastrana, respecto a un predio propiedad de la citada persona, con una superficie de diez mil metros cuadrados, ubicados en calle Joaquín Miguel Gutiérrez, entre quinta y sexta norte poniente del barrio Penjamo, a un costado de la Escuela Secundaria General José Manuel Velasco Siles, de dicho municipio. Séptimo punto, lectura de la iniciativa de decreto por el que se reforma el artículo once del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado de Chiapas, presentada por las diputadas y los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo de esta sexagésima octava legislatura. Octavo punto, lectura de la iniciativa de decreto por el que se adiciona un segundo párrafo a la fracción decimovigésima del artículo cuarenta y cinco de la Ley de Desarrollo Constitucional en materia de gobierno y administración municipal del Estado de Chiapas, presentada por la diputada Flor de María Esponda Torres, integrante de esta sexagésima octava legislatura. Asuntos generales. Está dado a conocer el orden del día de la presente sesión, diputada presidenta. Gracias, diputada secretaria. Compañeras legisladoras, esta presidencia se permite proponer que se dispense el trámite de la lectura del acta de la sesión anterior, ya que nos fue repartida con anterioridad a cada una de las compañeras legisladoras. En votación económica se pregunta a la Comisión Permanente si se aprueba la dispensa de la lectura del acta de la sesión anterior. Las legisladoras que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Quienes estén por la negativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Aprobada, se dispensa la lectura del acta de la sesión anterior. Compañeras legisladoras, someteremos a su aprobación el acta de la sesión celebrada el día 25 de enero de 2023. En votación económica se pregunta a la Comisión Permanente si se aprueba el acta de la sesión anterior. Las legisladoras que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Quienes estén por la negativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Está aprobada el acta de la sesión anterior. Compañeras legisladoras, la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales presenta dictamen relativo a la licencia definitiva presentada por el ciudadano Pedro Ramírez Ramos para separarse del cargo de regidor de representación proporcional por el Partido del Trabajo del Honorable Ayuntamiento de Reforma Chiapas. Por lo que solicito a la diputada secretaria Yolanda del Rosario Correa González de lectura a los puntos resolutivos del dictamen. Con su permiso, diputada presidenta. Ciudadanas, diputadas, integrantes de la Comisión Permanente, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 32, fracción 1 y 39, fracción 1 de la Ley Orgánica del Congreso del Estado a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, le fue turnado para su estudio y dictamen el expediente relativo a la licencia definitiva presentada por el ciudadano Pedro Ramírez Ramos para separarse del cargo de regidor de representación proporcional por el Partido del Trabajo del Honorable Ayuntamiento de Reforma Chiapas. Dictamen resolutivo primero es de aceptarse la solicitud de licencia definitiva presentada por el ciudadano Pedro Ramírez Ramos para separarse del cargo de regidor de representación proporcional por el Partido del Trabajo del Ayuntamiento Municipal de Reforma Chiapas y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 30, artículo 45, fracción 30, 119, párrafo segundo, ambos de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas y 221 de la Ley de Desarrollo Constitucional en materia de gobierno y administración municipal del Estado, es de calificarse como renuncia y en consecuencia es de declararse la ausencia definitiva al cargo conferido a partir del 13 de enero del 2023. Resolutivo segundo, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 37, párrafo segundo de la Ley de Desarrollo Constitucional en materia de gobierno y administración municipal del Estado de Chiapas, es de nombrarse a la ciudadana Gisele Paulet Avendaño Lázaro para que a partir de la fecha que sea aprobado por la Comisión Permanente de esta soberanía popular, asuma el cargo de regidora de representación proporcional por el Partido del Trabajo en el Ayuntamiento Municipal de Reforma Chiapas. Así lo resolvieron y dictaminaron por unanimidad de votos los diputados y diputadas presentes de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales de la 68ª Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano de Chiapas en reunión de trabajo celebrada en el Honorable Congreso del Estado en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, a los 23 días del mes de enero del 2023. Atentamente por la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, diputado Marcelo Toledo Cruz, presidente, diputada Fabiola Richidice, el vicepresidenta, diputado Rubén Antonio Suárez Quinca, vocal, diputada Elizabeth Escobedo Morales, vocal, diputada Carolina Ramos, vocal. Está leído el dictamen, diputada presidenta. Gracias, diputada secretaria. Está a discusión el dictamen presentado. Quienes deseen hacer uso de la palabra para argumentar en contra o a favor del mismo, sírvanse manifestarlo en este momento levantando la mano. En votación económica se pregunta a la Comisión Permanente si se aprueba el dictamen presentado. Las legisladoras que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Quienes estén por la negativa, manifiestenlo levantando la mano. Aprobado, córranse los trámites legislativos correspondientes. Compañeras legisladoras, la Comisión de Hacienda presenta dictámenes relativo a los expedientes presentados por el Honorable Ayuntamiento Constitucional de Ocotepec, Chiapas, por medio de los cuales solicita autorización para dar de baja del patrimonio municipal a diversos vehículos automotores. Por lo que solicito a la diputada secretaria Leticia Méndez Hixín de lectura a los puntos resolutivos de los dictámenes. Con su permiso, diputada presidenta. Diputadas integrantes de la Comisión Permanente, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 32, fracción cuarta y 39, fracción cuarta, de la Ley Orgánica del Congreso del Estado, a la Comisión de Hacienda le fue turnado para su estudio y dictamen el expediente técnico presentado por el Honorable Ayuntamiento Constitucional de Ocotepec, Chiapas, por medio del cual solicita autorización para dar de baja del patrimonio municipal a 18 vehículos automotores porque se encuentran en estado de inoperatividad. Dictamen. Resolutivo primero. Es de autorizarse al Honorable Ayuntamiento Constitucional de Ocotepec, Chiapas, para dar de baja del patrimonio municipal a 18 vehículos automotores porque se encuentran en estado de inoperatividad con las características descritas en el CID, considerando único del presente dictamen. Así lo resolvieron y dictaminaron por unanimidad de votos los diputados y diputadas presentes de la Comisión de Hacienda de la 68ª Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano de Chiapas, en reunión de trabajo celebrada en el Honorable Congreso del Estado en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, a los 25 días del mes de enero del 2023. Atentamente por la Comisión de Hacienda, diputado Felipe de Jesús Granda Pastrana, presidente, diputado Sergio David Molina Gómez, vicepresidente, diputada Fabiola Richidistel, secretaria, diputado Rubén Antonio Suárez Esquinca, vocal, diputada Elizabeth Escobedo Morales, vocal, diputada Flor de María Esponda Torres, vocal. Diputadas integrantes de la Comisión Permanente, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 32, fracción cuarta, y 39, fracción cuarta de la Ley Orgánica del Congreso del Estado, a la Comisión de Hacienda le fue turnada para su estudio y dictamen el expediente técnico presentado por el Honorable Ayuntamiento Constitucional de Ocotepec, Chiapas, por medio del cual solicita autorización para dar de baja del patrimonio municipal a un vehículo automotor por encontrarse siniestrado. Dictamen resolutivo primero es de autorizarse al Honorable Ayuntamiento Constitucional de Ocotepec, Chiapas, para dar de baja del patrimonio municipal a un vehículo automotor por encontrarse siniestrado con las características descritas en el considerando único del presente dictamen. Así lo resolvieron y dictaminaron por unanimidad de votos. Los diputados y diputadas presentes de la Comisión de Hacienda de la 68ª Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano de Chiapas, en reunión de trabajo celebrada en el Honorable Congreso del Estado en la ciudad de Tuzla, Gutiérrez, Chiapas, a los 25 días del mes de enero del 2023. Atentamente por la Comisión de Hacienda, diputado Felipe de Jesús Granda Pastrana, presidente. Diputado Sergio David Molina Gómez, vicepresidente. Diputada Fabiola Richi Distel, secretaria. Diputado Rubén Antonio Suárez Quinka, vocal. Diputada Elizabeth Escobedo Morales, vocal. Diputada Flor de María Esponda Torres, vocal. Están leídos los dictámenes, diputada presidenta. Gracias, diputada secretaria. Están a discusión los dictámenes presentados. Quienes deseen hacer uso de la palabra para argumentar en contra o a favor de los mismos, sírvanse manifestarlo en este momento levantando la mano. En votación económica se pregunta a la Comisión Permanente si se aprueban los dictámenes presentados. Las legisladoras que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Quienes estén por la negativa, manifiestenlo levantando la mano. Aprobados, córranse los trámites legislativos correspondientes. Compañeras legisladoras, la Comisión de Hacienda presenta dictamen relativo al expediente presentado por el Honorable Ayuntamiento Constitucional de Ostoacán, Chiapas, por medio del cual solicita autorización para desincorporar del patrimonio municipal una fracción del predio innominado número 4, ubicado en la colonia Laguna Abajo, distribuido en 59 lotes, para enajenarlos vía donación a favor de igual número de personas de escasos recursos económicos, con el objeto de regularizar la tenencia de la tierra. Por lo que solicito a la diputada secretaria Yolanda del Rosario Correa González, dé lectura a los puntos resolutivos del dictamen. Con su permiso, diputada presidenta, ciudadanas, diputadas integrantes de la Comisión Permanente, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 32, fracción cuarta y 39, fracción cuarta de la Ley Orgánica del Congreso del Estado, a la Comisión de Hacienda le fue turnado para su estudio y dictamen el expediente técnico presentado por el Honorable Ayuntamiento Constitucional de Ostoacán, Chiapas, por medio del cual solicita autorización para desincorporar del patrimonio municipal una fracción del predio innominado número 4, con superficie de 20,814.354 metros cuadrados, ubicados en la colonia Laguna Abajo, distribuido en 59 lotes para enajenarlos vía donación a favor de igual número de personas de escasos recursos económicos, con el objeto de regularizar la tenencia de la tierra. Dictamen. Resolutivo primero. Es de autorizarse al Honorable Ayuntamiento Constitucional de Ostoacán, Chiapas, para desincorporar del patrimonio municipal una fracción del predio innominado número 4, con superficie de 20,814.354 metros cuadrados, ubicado en la colonia Laguna Abajo, distribuido en 59 lotes para enajenarlos vía donación a favor de igual número de personas de escasos recursos económicos, con el objeto de regularizar la tenencia de la tierra. Con los antecedentes de propiedad, superficies individuales de los lotes y los nombres de los beneficiarios descritos en el considerando único del presente dictamen. Así lo resolvieron y dictaminaron por unanimidad de votos los diputados y diputadas presentes de la Comisión de Hacienda de la 68ª Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano de Chiapas, en reunión de trabajo celebrada en el Honorable Congreso del Estado, en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, a los 25 días del mes de enero del 2023. Atentamente por la Comisión de Hacienda, diputado Felipe de Jesús Granda Pastrana, presidente, diputado Sergio David Molina Gómez, vicepresidente, diputada Fabiola Richidistel, secretaria, diputado Rubén Antonio Suárez Quinca, vocal, diputada Elizabeth Escobedo Morales, vocal, diputada Flor de María Esponda Torres, vocal. Está leído el dictamen, diputada presidenta. Gracias, diputada secretaria. Está a discusión el dictamen presentado. Quienes deseen hacer uso de la palabra para argumentar en contra o a favor del mismo, sírvanse manifestarlo en este momento levantando la mano. En votación económica se pregunta a la Comisión Permanente si se aprueba el dictamen presentado. Las legisladoras que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Quienes estén por la negativa, manifiesten no levantando la mano. Aprobado, córranse los trámites legislativos correspondientes. Compañeras legisladoras, la Comisión de Hacienda presenta dictamen relativo a los expedientes presentados por el Honorable Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Chiapas, por medio de los cuales solicita autorización para desincorporar del patrimonio municipal nueve superficies de terreno distribuidos en 42 lotes para enajenarlos vía donación a favor de 43 personas de escasos recursos económicos con el objeto de regularizar la tenencia de la tierra. Por lo que solicito a la diputada secretaria Leticia Méndez Hickson de lectura a los puntos resolutivos del dictamen. Con su permiso, diputada presidenta. Diputadas integrantes de la Comisión Permanente, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 32, fracción cuarta, y 39, fracción cuarta, de la Ley Orgánica del Congreso del Estado, a la Comisión de Hacienda le fue turnado para su estudio y dictamen los expedientes técnicos presentados por el Honorable Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Chiapas, por medio de los cuales solicita autorización para desincorporar del patrimonio municipal nueve superficies de terreno distribuidos en 42 lotes para enajenarlos vía donación a favor de 43 personas de escasos recursos económicos, con el objeto de regularizar la tenencia de la tierra, lotes ubicados en la Colonia Hermano Cerdán, segunda sección del citado municipio. Dictamen. Resolutivo primero. Es de autorizarse al Honorable Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Chiapas, para desincorporar del patrimonio municipal nueve superficies de terreno de 1,787.28, 841.43, 623.91, 4,311.65, 3,034.55, 2,506.62, 600, 1,637 y 2,018.3, todas en metros cuadrados, distribuidos en 42 lotes para enajenarlos vía donación a favor de 43 personas de escasos recursos económicos, con el objeto de regularizar la tenencia de la tierra, lotes ubicados en la Colonia Hermano Cerdán, segunda sección del citado municipio. Con los antecedentes de propiedad, superficies individuales de los lotes y los nombres de los beneficiarios descritos en el considerando único del presente dictamen. Así lo resolvieron y dictaminaron por unanimidad de votos los diputados y diputadas presentes de la Comisión de Hacienda de la 68ª Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano de Chiapas. En reunión de trabajo celebrada en el Honorable Congreso del Estado en la ciudad de Tuzla Gutiérrez a los 25 días del mes de enero del 2023. Atentamente por la Comisión de Hacienda, diputado Felipe de Jesús Granda Pastrana, presidente. Diputado Sergio David Molina Gómez, vicepresidente. Diputada Fabiola Richidistel, secretaria. Diputado Rubén Antonio Suárez Quinca, vocal. Diputada Elizabeth Escobedo Morales, vocal. Diputada Flor de María Esponda Torres, vocal. Está leído el dictamen, diputada presidenta. Gracias, diputada secretaria. Está a discusión el dictamen presentado. Quienes deseen hacer uso de la palabra para argumentar en contra o a favor del mismo, sírvanse manifestarlo en este momento levantando la mano. En votación económica se pregunta a la Comisión Permanente si se apruebe el dictamen presentado. Las legisladoras que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Quienes estén por la negativa, manifiestenlo levantando la mano. Aprobado, córranse los trámites legislativos correspondientes. Compañeras legisladoras, la Comisión de Hacienda presenta dictamen relativo al expediente presentado por el Honorable Ayuntamiento Constitucional de Berriosábal, Chiapas, por medio del cual solicita autorización para desincorporar del patrimonio municipal una superficie de terreno de 1.505 metros cuadrados, ubicado en la primera etapa del fraccionamiento Lomas del Pedregal, para enajenarlo vía contrato de permuta con el ciudadano José Luis Orantes Pastrana, respecto a un predio propiedad de la citada persona con una superficie de 10.000 metros cuadrados, ubicado en calle Joaquín Miguel Gutiérrez, entre 5ª y 6ª Norte Poniente del barrio Pénkamo, a un costado de la Escuela Secundaria General José Manuel Velasco Siles, de dicho municipio. Por lo que solicito a la diputada secretaria Yolanda del Rosario Correa González dé lectura a los puntos resolutivos del dictamen. Con su permiso, diputada presidenta. Diputadas integrantes de la Comisión Permanente, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 32, fracción cuarta, y 39, fracción cuarta, de la Ley Orgánica del Congreso del Estado, a la Comisión de Hacienda le fue turnado para su estudio y dictamen el expediente técnico presentado por el Honorable Ayuntamiento Constitucional de Berrio Zaval, Chiapas, por medio del cual solicita autorización para desincorporar del patrimonio municipal una superficie de terreno de 1.505 metros cuadrados, ubicado en la primera etapa del fraccionamiento Lomas del Pedregal, para enajenarlo vía contrato de permuta con el ciudadano José Luis Orantes Pastrana, respecto a un predio propiedad de la citada persona, con una superficie de 10.000 metros cuadrados, ubicado en calle Joaquín Miguel Gutiérrez, entre Quinta y Sexta Norte Poniente del barrio Pénjamo, a un costado de la Escuela Secundaria General José Manuel Velasco Siles, de dicho municipio. Resolutivo primero, es de autorizarse al Honorable Ayuntamiento Constitucional de Berrio Zaval, Chiapas, para desincorporar del patrimonio municipal una superficie de terreno de 1.505 metros cuadrados, ubicados en la primera etapa del fraccionamiento Lomas del Pedregal, para enajenarlo vía contrato de permuta con el ciudadano José Luis Orantes Pastrana, respecto a un predio propiedad de la citada persona, con una superficie de 10.000 metros cuadrados, ubicado en la calle Joaquín Miguel Gutiérrez, entre Quinta y Sexta Norte Poniente del barrio Pénjamo, a un costado de la Escuela Secundaria General José Manuel Velasco Siles, de dicho municipio, con las medidas, colindancias y antecedentes de propiedad de los inmuebles descritos en el considerando único del presente dictamen. Resolutivo segundo, los bienes inmuebles que se autorizan por este mandato y que se describen en el resolutivo anterior, deberán regularizarse en un plazo no mayor de un año, contado a partir de la presente autorización, en caso contrario quedará sin efectos. Asimismo, el predio que obtenga vía permuta el Ayuntamiento de Berriozábal, Chiapas, deberá destinarlo única y exclusivamente para crear un parque municipal. Así lo resolvieron y dictaminaron por unanimidad de votos los diputados y diputadas presentes de la Comisión de Hacienda de la 68ª Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano de Chiapas, en reunión de trabajo celebrada en el Honorable Congreso del Estado en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez a los veinticinco días del mes de enero del dos mil veintitrés. Atentamente por la Comisión de Hacienda, diputado Felipe de Jesús Granda Pastrana, presidente, diputado presidente, diputado Sergio David Molina Gómez, vicepresidente, diputado Rubén Antonio Suárez Quinca, vocal, diputada Elizabeth Escobedo Morales, vocal, diputada Flor de María Esponda Torres, vocal. Está leído el dictamen, diputada presidenta. Gracias, diputada secretaria. Está a discusión el dictamen presentado. Quienes deseen hacer uso de la palabra para argumentar en contra o a favor del mismo, sírvase manifestarlo en este momento levantando la mano. En votación económica se pregunta a la Comisión Permanente si se aprueba el dictamen presentado. Las legisladoras que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Quienes estén por la negativa, manifiestenlo levantando la mano. Aprobado, córranse los trámites legislativos correspondientes. Compañeras legisladoras, recibimos iniciativa de decreto por el que se reforma el artículo 11 del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado de Chiapas, presentada por el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo de esta 68ª legislatura, por lo que solicito a la diputada secretaria Leticia Méndez Hixin de lectura al citado documento. Con su permiso, diputada presidenta. Presidenta de la Mesa Directiva del Honorable Congreso del Estado de Chiapas, presente. Por este medio, y con fundamento en los artículos 45, fracción primera, y 48, fracción segunda, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas, 95, 96, y 97 del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado. Nos permitimos remitar, remitir a usted para su trámite legislativo correspondiente, propuesta de iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 11 del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado de Chiapas. Lo anterior para ser agendada en la siguiente sesión para su trámite legislativo correspondiente. Sin otro particular, le enviamos un cordial saludo. Atentamente, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo de la 68ª Legislatura del Honorable Congreso del Estado. Diputada Sonia Catalina Álvarez. Diputada María Roselia Jiménez Pérez. Diputada María Reyes Diego Gómez. Diputado Carlos Morelos Rodríguez. Diputado Carlos Mario Estrada Urbina. Diputado Mario Humberto Vázquez López. Está leído el documento, diputada presidenta. Gracias, diputada secretaria. En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 28 de la Ley Orgánica del Congreso del Estado y 155 del Reglamento Interior de este Poder Legislativo, se ordena su inserción en el diario de los debates. Remítase para su conocimiento a todos los diputados que integran esta legislatura. Túrnese a las comisiones de reglamentación y prácticas parlamentarias para su estudio y dictamen. Compañeras legisladoras, recibimos iniciativa de decreto por el que se adiciona un segundo párrafo a la fracción 57 del artículo 45 de la Ley de Desarrollo Constitucional en materia de gobierno y administración municipal del Estado de Chiapas, presentada por la diputada Flor de María Esponda Torres, integrante de esta sexagésima octava legislatura. Por lo que solicito a la diputada secretaria Yolanda del Rosario Correa González de lectura al citado documento. Con su permiso, diputada presidenta. Diputada Sonia Catalina Álvarez, presidenta de la mesa directiva del Honorable Congreso del Estado de Chiapas, presente por este medio y de acuerdo con lo establecido por la fracción segunda del artículo 48 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas, le remito para el procedimiento legislativo que corresponda la siguiente. Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un segundo párrafo a la fracción 57 del artículo 45 de la Ley de Desarrollo Constitucional en materia de gobierno y administración municipal del Estado de Chiapas. Sin otro asunto que tratar, le reitero mis distinguidas consideraciones. Atentamente, licenciada Flor de María Esponda Torres, diputada local por el Distrito 2 de Tuxla Gutiérrez en la sexagésima octava legislatura del Honorable Congreso del Estado. Está leído el documento, diputada presidenta. Gracias, diputada secretaria. En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 28 de la Ley Orgánica del Congreso del Estado y 155 del Reglamento Interior de este Poder Legislativo, se ordena su inserción en el diario de los debates. Remítase para su conocimiento a todos los diputados que integran esta legislatura. Túrnese a las Comisiones Unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Turismo y Cooperación Internacional para su estudio y dictamen. Asuntos generales. Compañeras legisladoras, con fundamento en el artículo 122 del Reglamento Interior de este Poder Legislativo, solicito a las legisladoras que deseen hacer uso de la palabra en asuntos generales, inscríbanse personalmente con la diputada secretaria Leticia Méndez Hixín a partir de este momento. No se inscribió ningún diputado, diputada presidenta. Gracias, diputada secretaria. Se instruye a la secretaría a tomar nota, perdón, no habiendo otro asunto que tratar, se levanta la presente sesión agradeciéndole su amable asistencia y convocándolas para la próxima sesión a celebrarse el día miércoles 8 de febrero de 2023 a las 12 horas. Gracias.